A partir del día domingo 25, se procedió al cambio por contrato con la empresa agrotecnica Fueguina, es decir que la zona centro, el recorrido que pasaba o que arrancaba a las 16 horas, ahora arranca a partir de las 20. El resto de horarios de recorrido de recolección de residuos que habíamos hablado hace poco tiempo que había cambiado por la época invernal, ¿se mantendrá por el momento? Los demás recorridos continúan con total normalidad, sí es el único recorrido que se cambia por la época invernal, que en invierno arranca a las 4 de la tarde por la luz solar y porque los días son muy cortos, y ahora lo volvemos al horario habitual que es a partir de las 20 horas. Por otro lado, lo que fue el fin de semana, desde la Secretaría de Medio Ambiente se realizaron tareas de limpieza en distintos barrios de la ciudad. Sí, el día sábado estuvimos haciendo limpiezas encabezadas por la Municipalidad de Ushuaia, la Secretaría de Ambiente, la gente de servicios públicos, la empresa agrotecnica Fueguina, los barrios altos, en la zona del barrio Mirador, Escondido, Cañadón, Obrero y Caupén. Se logró sacar una gran cantidad de residuos voluminosos, se sacó chatarra y también se hizo con la empresa agrotecnica Fueguina y con maquinaria, remoción de barro en los cordones Cuneta y barrido también en el barrio Caupén. Ya con un clima más adecuado para estas tareas de limpieza, ¿se empezarán a ver más seguido en los distintos barrios de la ciudad? Sí, estamos trabajando teniendo en cuenta que el clima acompaña y también con la empresa agrotecnica Fueguina ya se ha empezado con los trabajos de limpieza en la ciudad, en las arterias principales, que esto se hacía más adelante cuando se iba la nieve y se iba el hielo, bueno, ya se han empezado teniendo en cuenta que el clima acompaña, así que también van a ver las cuadrillas de agrotecnica desplegadas en la ciudad y esto se hace a la mañana y hay cuadrillas que se hacen en la noche también, así que se van a ver también gente trabajando. Pedirles a todos los usuarios o los vecinos que andan en vehículos que por ahí tengan precaución, porque por ahí hay obreros trabajando y bueno, que tengan un poco de paciencia.